Pues al comisionado, a David, su interés en este tema, además es comisionado, pero bienvenida la Miguel Hidalgo, a acompañarnos a la presentación de este portal. La verdad que nosotros ya le habíamos apostado a partir del año pasado a la creación de este nuevo portal, por ahí salimos bajos en calificaciones con el anterior portal, porque ya estábamos prácticamente en la construcción de este nuevo portal, ya con todos los lineamientos. Entonces, pues, bienvenidos a los medios de comunicación. Y bueno, la delegación Miguel Hidalgo presenta su nuevo portal de transparencia y datos abiertos, cumpliendo con las obligaciones plasmadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reducción de Cuentas de la Ciudad de México. O sea, este portal ya tiene la Ley Federal y la Ley de la Ciudad de México, lo cual lo hace realmente relevante. Al día de hoy, varias delegaciones de la Ciudad de México publican información que señala el nuevo marco legal de la Ciudad de México. Sin embargo, no hacen referencia a la Ley General y en algunos casos no muestran el volumen de información que vamos a poner a su disposición. La delegación Miguel Hidalgo, antes de publicar lo señalado en la Ley de la Ciudad de México, da un espacio a las obligaciones que señala la Ley General para facilitar la localización de la información que sea del interés de las personas. El portal de transparencia. Con el diseño del nuevo portal de transparencia cumplimos con lo que ha señalado el Pleno del InfoDF durante el proceso de elaboración y aprobación de los nuevos lineamientos y metodologías para la evaluación de los portales de internet publicados en recta de noviembre del 2016, o sea, acaba de publicarlos. De hecho, nosotros solo estábamos esperando la publicación de estos nuevos lineamientos para ya dar a conocer el portal. Con los nuevos lineamientos y metodologías de evaluación de las obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia a los sujetos obligados de la Ciudad de México, pues llevamos un paso adelante. La información que se publicará el tercer trimestre de 2016, que actualmente se está recopilando y publicaciones posteriores, cumplirán con los criterios señalados en dicho documento. En este portal podemos encontrar toda la información referente al que hacer diario de la Delegación Miguel Hidalgo, entre las que se incluye, pues el directorio de funcionarios, información curricular y personal, contratos a proveedores, programas de desarrollo social, información sobre el presupuesto participativo, indicadores, los diferentes tipos de trámites y sus requisitos, entre otros. Para nosotros, el tema más importante de hoy es la publicación del portal de datos abiertos. Queremos ir más allá de la transparencia. Sentimos que todavía aún con todo lo publicado y lo que nos obliga, sigue siendo un poco complejo para los ciudadanos acceder a cierta información. Incorporamos un módulo de datos abiertos que incluye información adicional y permite a los usuarios descargar datos en diferentes formatos de archivos, de manera que puedan manipular para su posterior análisis, abriendo nuevos puntos de vista de la información que poseemos, con la cual pedimos puntas a la ciudadanía. Por ejemplo, en la fuerza urbana, hemos recabado cerca de 80 mapas que son referenciados de cosas tan simples como las mascotas que hay en esa colombia, o los sujetos forestales, o todas las lámparas, los registros, los registros eléctricos, los registros de telefonía. Y esa información ya se encuentra en estos mapas georreferenciados que van a ver en los portales. Y si alguien quisiera poner una clínica veterinaria, pues podría saber cuántos perros y gatos hay en esa colonia. Esta información la hemos ido recabando a lo largo de un año y pretendemos complementarla este año. De tal manera que a la siguiente administración le dejaremos todos los mapas referenciados que le permitirán mejorar el mantenimiento urbano y también programar cuántas vacunas debemos de comprar, cuántos días del año tenemos que utilizar para esterilizar los gatos y los perros que no lo tenemos aún en la delegación. En fin, toda esta información se va volviendo, pues ahora sí llegar a lo que todo el mundo habla de smart cities. Y es muy fácil hablar de ciudades inteligentes, pero si no tenemos la información, pues no podemos tomar ese tipo de decisiones. Esto también en el área de servicios urbanos, pues ya se va a utilizar de manera importante porque hoy sale la camioneta con un reporte de fuga, pero no sabemos qué tubo está ahí. Ya con estos levantamientos de servicios urbanos ya sabemos que en esa calle hay un tubo de 38 milímetros y entonces el personal de mantenimiento ya se dirige al sitio, ya con el material necesario. O puede ser que alguien nos esté haciendo trampa de los propios empleados y se esté cambiando una lámpara hasta en cuatro ocasiones en el mismo año. Y pues la verdad es que esa información no la tenemos capturada como debe ser y hoy ya vamos a poder saber cuánto fue la fecha de cambio de esa lámpara, inclusive los ciudadanos pueden saber cuántas horas tiene de trabajo una lámpara, inclusive predecir, esta lámpara está por fundirse y ya le tocaría el reemplazo. Y toda esta información nos ayudaría a hacer mejores presupuestos como delegación. Este abre paso un modelo de gobierno abierto que fomenta la creación y la transparencia proactiva. Es decir, sociedad y gobierno colaboran analizando la información para encontrar juntos soluciones creativas a los problemas públicos. Cabe señalar que la delegación Miguel Hidalgo forma parte del grupo promotor que impulsa en la Ciudad de México de la mano del InfoDF y organizaciones de la sociedad civil. El ejercicio local de gobierno abierto 2016 convocado por el Instituto Nacional de Transparencia y Aceso a la Información y Protección de Datos Abiertos. Plataforma de software libre y código abierto. En sus especificaciones técnicas, otra relevancia de no importar de transparencia y de datos abiertos es que se está desarrollando en software libre y código abierto. Eso era otro dolor de cabeza con lo que vivíamos de estar pagando licencias carísimas para el manejo de nuestra información y darle a otras delegaciones estos desarrollos en código abierto y en software libre. De las aplicaciones que les parecen interesantes, por ejemplo, estamos terminando de desarrollar una muy importante en materia de ambulantaje, donde la idea es que el usuario va a pasar con su celular y va a tener un código QR y va a saber si el ambulante tiene los pagos al día, qué tipo de mercancía puede vender, en qué horario lo puede vender, qué dimensiones tiene el puesto, quién es la persona que tiene autorizado ese puesto. De tal manera que si tú pasas una semana y ves que nunca está el dueño, pues puedes asumir que ese ambulante está subarrendando el puesto a otra persona. Porque partimos de la base de que el ambulantaje es un tema de autoconsumo, de supervivencia y pues en muchos casos hemos detectado líderes que subarrendan hasta el mes. Que podamos compartirlos con otros municipios y con otras delegaciones que tengan interés en, por ejemplo, digitalizar sus mapas, que a referenciar la información. Y pues este esfuerzo que hemos hecho durante un año de la mano de Mauricio en materia de sistemas, pues realmente valga la pena y pues obviamente de Miguel, que es nuestro responsable del tema de transparencia. En lo que respecta al código abierto, abre la posibilidad a que los programadores de la delegación Miguel Hidalgo y la comunidad de desarrolladores puedan actualizar, implementar mejoras, generar nuevos módulos, que esta plataforma sea la base para otros sujetos obligados. Navegación amigable desde cualquier dispositivo. Otra característica importante para los usuarios es que la información se muestra de manera amigable, sin necesidad de realizar navegaciones complejas a través del sitio, requiriendo una menor cantidad de clips. Se puede consultar la información sin necesidad de descargar archivos y se puede acceder a los datos desde cualquier navegador. Destaca que el sitio es responsivo, es decir, está disponible y adaptado a los dispositivos móviles, como tabletas y smartphones. Sistema de georeferenciación. En su componente de datos abiertos, el nuevo portal de transparencia de datos abiertos incluye datos del sistema de información georeferenciada de la delegación de Miguel Hidalgo, le decimos SIDMH, para consultar a través de mapas interactivos. Este sistema contiene en este momento información de 52 colonias de la delegación. Nuestra idea es completar las 88 colonias, 89 colonias que tiene Miguel Hidalgo. Estas se siguen recopilando a través de brigadas que recorren diariamente la delegación por donde pasa la denominada fuerza urbana. Y puede ser un poco engañoso decir, tenemos 80 mil pequeños comercios y cuando entran al de la delegación, pues van a ver realmente cuántos de esos 80 mil comercios están dados de alta. Y algo que está haciendo la fuerza urbana, pues es tratar de poner en orden a todos los pequeños comercios. Y a veces lo que les hace falta, pues es tener los 2 mil 500 pesos para imprimir el certificado de uso de suelo. Entonces, pues esa es parte del trabajo que estamos haciendo con la fuerza urbana. El SIDMH cuenta con más de 210 mil registros agrupados en 65 capas de información que incluyen instalaciones educativas, culturales, deportivas, edificios públicos, instalaciones comerciales y de servicios, censo de movilidad y infraestructura urbana. Sujetos forestales, por ejemplo, pueden saber cuántos pinos hay en determinada coloquia en la 10 de abril, cuántos fresnos, inclusive estamos haciendo el levantamiento de cuántos de sus árboles tienen algún tipo de plaga, ¿no? Como en coerca o otras plagas que suelen atacar a las plantas. Estamos empezando. La idea es ir muy lejos, sobre todo desde el tema de datos abiertos, en el tema de optarles de transparencia, pues cumplimos con lo que nos marca la ley, pero en materia de datos abiertos tenemos cosas tan relevantes, por ejemplo, como que somos la única delegación y creo que municipio del país que hace públicas las manifestaciones de obra. Y las hace públicas en frente del constructor, del perito, de los vecinos. Se explica primero si los papeles con los que cuenta el constructor están totalmente de acuerdo a la ley. Segundo, se hace una revisión, pues que los pagos correspondan a las cantidades. Hemos detectado que de repente había quien pagaba menos de lo que debería. Y sobre todo los vecinos tienen la oportunidad de conocer de mano propia del constructor lo que se va a hacer al lado de su casa. Ayer estuvimos aquí en la calle de Horacio y por ejemplo, ahí se estableció que la altura permitida son 36 metros. A mí me encantaría tener un arco así físico y poner la altura de 36 metros para que no se pasen, que eso es un dolor de cabeza. Entonces ya quedamos que vamos a pintar la línea al lado del edificio para que los vecinos sepan que esa es la altura permitida. Eso es algo que, pues, si de repente el constructor se pasa, pues ya el vecino sería el primero que lo haría, lo denunciaría públicamente. Esos periscopes están en el portal de datos abiertos. Hasta el momento llevamos más de 100 manifestaciones de obra. Y ahí se sube la manifestación de manera digital, obviamente ocultando los datos personales de quien lo solicitó, porque eso de acuerdo a las leyes lo tenemos que ocultar. Pero aparece la manifestación de obra, aparece el periscope con la explicación técnica de lo que se va a hacer. Y de verdad que esta información para muchos vecinos de la Ciudad de México es un dolor de cabeza obtenerla. Pareciera que es donde más se oculta la información, porque la violación del uso de suelo se ha vuelto algo sistemático, genera negocio, es una gran mina de la corrupción. Y creo que en ese tema también publicamos los alineamientos y números oficiales, las licencias de demolición, los giros mercantiles que están dados de alta. En este momento estamos digitalizando también todos los giros mercantiles. ¿Por qué? Porque de repente te aparece un nuevo restaurante que no tiene uso de suelo, o un bar que no tiene uso de suelo. Y creo que son las cosas que más le preocupan a los vecinos. Saber si el bar que está al lado de su casa tiene uso de suelo, cuál es el horario de operación. En fin, creo que tenemos que adelantarnos a las preguntas de transparencia y nosotros ponerlas de tal manera que los ciudadanos puedan cada vez tener un gobierno mucho más abierto y transparente. Es claro que la transparencia no ha sido suficiente. La Ciudad de México podría decirse que es la ciudad más transparente, pero también de las más corruptas. Entonces eso no va una cosa con otra. ¿Y cómo podemos combatir la corrupción? Pues yendo más allá de la transparencia. Dándole información a los ciudadanos que realmente puedan digerir y evidenciar que se están haciendo actos de corrupción. Por ejemplo, si hubieron restaurado no hay uso de suelo, o si se construye un edificio que viola en lugar de cuatro niveles, cinco, en fin. Y esa información pareciera muy sencilla, pero la gente no la tiene. La gente no sabe cuántos niveles pueden ser al lado de su casa. La gente no sabe que es una licencia tipo A, B o C. A veces los políticos hacen bienvenidos al nuevo portal de transparencia y muchísimas gracias. Gracias a nuestra jefa delegacional. A continuación, le pedimos al comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y la Administración de Cuarta de la Ciudad de México, David Contrago Centeno, nos diría y con mensaje. Pues muy buenos días a todos y a todos ustedes. Agradecemos realmente la invitación por parte del InfoDF de la delegación Miguel Hidalgo, de su jefa delegacional, Social Gales, así como de su equipo de trabajo más cercano que está al pendiente de Simón Portal, que es Mauricio Tramancoso, de la Universidad de Corona. Muchísimas gracias por el trabajo, por la invitación. Y bueno, yo les quiero comentar que dentro de las funciones que en el InfoDF mencionamos en parte de los comisionados, precisamente yo soy el más encantado. Todos, por supuesto, estamos muy contentos en el centro de este, pero yo soy el más satisfecho porque me toca precisamente la parte del cumplimiento de obligaciones de transparencia, la parte de transparencia proactiva, el tema del gobierno abierto y también tengo a cargo la parte de tecnologías de la información por parte del InfoDF. Así que todos estos elementos que se han vertido y de los que seguiremos hablando todavía un poco más en los siguientes momentos, pues son para nosotros en el InfoDF de una gran satisfacción y por eso estamos doblemente agradecidos por esta invitación y sobre todo por el trabajo, por la disposición. Yo quisiera antes de continuar particularmente con el portal, con lo que esto significa, poner un poco en contexto la situación, porque no se trata simplemente de una acción en donde se muestra una disposición de transparencia, de participación de la sociedad, de acceso a la información pública, de gobierno abierto, de elementos de datos abiertos, de aplicaciones inteligentes, que es todo lo que estamos viendo concentrado en este portal. Si lo que se trata de algo que le da más significado, nosotros venimos desde principios de la década pasada pues de la construcción de un entramado institucional de la transparencia que ha culminado ahora en la segunda reforma, en el 2007 hubo una reforma constitucional al artículo 6º y después en el 2014 hubo otra gran reforma a ese mismo artículo 6º constitucional que fue el que creó el Sistema Nacional de Transparencia. Ya ahora en nuestro país contamos con un Sistema Nacional de Transparencia que es un referente a nivel internacional con una ley general de transparencia que es la primera a nivel mundial, no es poca cosa, es de una gran significancia y venimos también recientemente de la aprobación del Sistema Nacional de Anticorrupción, tenemos además un Sistema Nacional de Fiscalización. Todas estas cuestiones no están desvinculadas y la verdad es que el principio de todo esto fue precisamente la transparencia con el trabajo del Grupo Oaxaca en la década de los 90 y con la concreción de la ley de transparencia, la ley general de transparencia en 2002, cuando se dio, digamos, la transparencia a nivel de presidencia aquí en el país, fue cuando se aprobó esa ley y de ahí tenemos un buen principio que ha ido justificando, no solamente con la voluntad de los legisladores y de las autoridades, sino fundamentalmente por la participación de la sociedad civil. Es la sociedad civil que nos ha obsequiado estos logros y es también ahora la sociedad civil la que se está privilegiando en este ejercicio de mejora y de comunicación con toda la ciudadanía a través del portal de internet que nos ofrece, que nos obsequia ahora la delegación Miguel Hidalgo. Debemos tomar muy en cuenta que el objetivo último de la transparencia, la transparencia por sí misma es útil y ha sido útil. Creo que si no hubiéramos avanzado en la década pasada en materia de transparencia y con la última reforma para crear un sistema muy fortalecido nacional de transparencia, no podríamos haber avanzado a lo demás o podríamos haber avanzado de una manera muy insuficiente, muy deficiente. Me refiero al sistema nacional de corrupción. La transparencia, la ley de transparencia tiene sus objetivos, no está desvinculada del Estado del Derecho, de la participación ciudadana, de la mejor evaluación de las políticas públicas y por supuesto de la mejora de estas políticas públicas, no solamente se trata de evaluarlas, sino se trata de evaluarlas como un medio para lograr su mejora de estas políticas públicas y brindar no solamente el Estado del Derecho, la participación ciudadana, la evaluación de las políticas públicas y su mejora, sino también muy fundamentalmente en mi opinión personal y lo tengo de manera muy sentida y de convicción, ese combate a la corrupción. El combate a la corrupción todos ustedes saben que es un mal que atraviesa de manera transversal todas las actividades de esta sociedad, no solamente a nivel de gobierno diagnóstico y de lo que afecta a la corrupción. Nos parece que este tipo de acciones por parte de las autoridades, en particular esta, quiero destacar porque hay que reconocerlo, es la primera que tenemos en todas las dependencias de la Ciudad de México en respecto de esta proactividad, es una iniciativa de la delegación que efectivamente parte de esto ya viene en la ley general, pero no específicamente, es decir, hay una buena dosis de ir más allá de la ley, hay una buena dosis de proactividad y de intencionalidad por parte de las autoridades de la delegación para avanzar en este sentido. Y más allá de tener un portal que, como lo hemos revisado, es un portal que tiene en primer lugar un enfoque ciudadano, no se trata de ver qué es lo que se les ocurre a los funcionarios de publicar, sino se trata de detectar entre la ciudadanía, entre las organizaciones de la sociedad civil e incluso entre académicos y entre los medios, de ver cuál es la información que es relevante y útil para ellos, que les sirva en su día a día, porque hay que recordar que las delegaciones políticas, lo mismo que los municipios, pues son el órgano de gobierno más cercano a la gente, es con el que tiene una interacción más directa, más cotidiana y el que realiza acciones que afectan de manera directa e inmediata, cuando digo afecta no quiero decir que perjudique necesariamente, benefician también las acciones de estas autoridades para que los ciudadanos tengan un mejor estándar de vida. Pues en ese sentido, hay que, es lo que yo quiero resaltar, debemos de tomar este portal, no es un portal, no es la funcionalidad de la que les estoy hablando, no es el enfoque ciudadano y que sea, tiene una excelente navegabilidad, es muy amigable el portal, es como ya se dijo, un portal que ha sido hecho con los estándares que la misma sociedad civil, las organizaciones han propuesto y han declamado, que es que sea de código abierto y de licencia libre. Eso ayuda en un tema de autoridad a ahorrar gastos a las autoridades, pero también es una aportación de esta delegación, como ya lo mencionó la delegada Solchit Gálvez, que pone a disposición de las demás delegaciones y que tengan que gastar más del erario público un quinto para que puedan disponer de estas funcionalidades que ahora tiene el portal. Yo realmente lo pongo en esa significancia, creo que es un avance porque si no tenemos este tema de la transparencia proactiva como está reflejada en el portal, si no tenemos el tema de gobierno abierto como está reflejado en el portal, si no tenemos los datos abiertos, si no tenemos esos datos abiertos que van a servir sino de cualquier gente que venga aquí y que visite esta demarcación para que tenga la información coreferenciada tal y como se ofrece actualmente, pues todas estas facilidades, todas estas características avanzan también a que el tema de la fiscalización, porque ahí hay un tema del presupuesto participativo que está también en datos abiertos, está toda la información sobre programas sociales y toda esta información sirve también para que las autoridades encargadas de fiscalizar o incluso organizaciones de la sociedad civil que hacen auditorías ciudadanas, pues puedan tener toda la información disponible para hacer sus análisis y en su momento hacer sus propuestas. Por ello, también avanza en el tema de la rendición de cuentas, sin duda alguna, es un tema en el que ayuda a este portal a dar la información de manera tan clara, tan amplia y tan a fondo, avanza en la rendición de cuentas y también obviamente con todo ello, todos estos elementos ayudan a acotar las posibles áreas en donde las deficiencias pudieran llevar a actos de corrupción. Entonces, me parece que está muy bien enfocado el portal y que en ese sentido para el InfoDF es un referente que nosotros vamos a promover con los demás sujetos obligados para que contengan todos estos grupos de información y de verdad que esto, enhorabuena para la delegación Miguel Hidalgo, enhorabuena para los habitantes de su demarcación y ojalá y esto sea un buen referente, nosotros desde el InfoDF así lo vamos a procurar para que los demás sujetos obligados emulen este tipo de prácticas. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias al comisionado, David Pondrero, el sector. A continuación, el director de modernización administrativa y el coordinador de gestión delegacional harán la presentación de los nuevos portales de transparencia de datos habilitos. Muchas gracias. El estado que está en la ley ya abrogada, la ley que era del Distrito Federal, ese lo mantenemos porque la información que fue actualizada antes del primer trimestre de 2016 la tenemos que seguir manteniendo y se encontrará en este portal. Este clic nos lleva al portal que manejaba antes la delegación con toda la información que se mantuvo hasta el primer trimestre de 2016. Después encontramos el apartado de la ley actual de la Ciudad de México y el apartado de la ley general de transparencia, las dos vigentes. Me gustaría señalar que los apartados que están aquí, la primer virtud que vamos a encontrar es que este portal nos va a mostrar la ley general, la podemos descargar para mejor referencia. Si nosotros tenemos alguna duda sobre la ley podemos echar un vistazo inmediatamente y consultar la fracción o la duda que tengamos sobre la ley móvil. Esto hace más fácil la navegación. Esto lo hace en cualquier pantalena que nos encontremos, no importa si estamos en el primer apartado o si estamos en el segundo, podemos seguir navegando libremente desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tableta, smartphone, lo que tengamos. Una vez que ingresamos a las fracciones, bueno, primero recalcar que las fracciones se encuentran de manera resumida y sintetizada. Esto para facilitar la información, muchas veces las leyes nos marcan muchos tecnicismos que no son muy amigables para la ciudadanía en general. Nosotros tratamos de sintetizar lo que va a ser más fácil la búsqueda de lo que queremos encontrar. Al hacer clic, en este caso el marco normativo, vamos a encontrar en primer momento la información. Anteriormente los portales de transparencia, bueno el nuestro, teníamos que descargar forzosamente el archivo para poder ver la información. Actualmente vamos a ver la información desde el primer clic. Y si nosotros deseamos descargar la información, vamos a encontrar tres opciones de descarga. En Word, en Excel y en formato CSV, que es un formato más accesible para el manejo de base de datos. Aquí estamos haciendo la prueba de la descarga. Nosotros al descargar, es un documento que cumple con las especificaciones que nos marcan ya los criterios del InfoDF. Este portal cumple con los criterios y elementos que marcó el InfoDF durante la elaboración de los nuevos criterios. Los nuevos criterios que ya nos había comunicado el InfoDF a mediados de noviembre y que el día de ayer se publicaron en la seco oficial, las próximas apreciaciones ya van a cumplir con esos criterios, incluyendo la del tercer trimestre de 2016, que ya estamos en el, por publicar la información. Me gustaría resaltar otros datos importantes. La ley anterior del Distrito Federal contemplaba un total de 28 fracciones. La ley de la Ciudad de México contempla 78 fracciones. Son de estas 78, 48 vienen contempladas en la ley general, 30 vienen en la ley de la Ciudad de México. Entonces es un importante número de información que ahora estamos poniendo a disposición. Algunas delegaciones actualmente no están mostrando el volumen de la información que nosotros estamos publicando. Esto en aras de transparentar el quehacer diario de la delegación y para fomentar la transparencia y el principio de máxima publicidad que siempre ha sido el sector en esta administración. El volumen de la información ha implicado un proceso de familiarización con los funcionarios públicos. De un día para otro tuvieron un incremento de información que publicar. Nosotros hemos tratado de hacer este proceso lo más amigable posible. Lo hemos tratado de llevar poco a poco desde que el InfoDF estaba emitiendo los criterios. Tratamos de hacer ceros de su conocimiento para que los funcionales puedan conocerlos y darnos la información como ahora el InfoDF lo pide y que en su momento de evaluar. Me gustaría recalcar que también para ser más amigable este proceso de familiarización se implementó una nueva captura de la información. Anteriormente la información la recopilaba la medida de transparencia a través de tantos formatos de Excel, se validaban y se subían para su descarga. Hoy en día se les va a autorizar un usuario a cada área en los cuales generarán información a través de formularios. El propósito de esto es primero que la subida de información pueda ser más ágil y que en segundo pueda ser más rápida. Tratamos de buscar que los procesos de actualización no llevarlos a cada trimestre, incluso poder reducirlos en tiempo. Nuestra meta será de una vez al mes poder actualizar la información. Y bueno, ahorita lo que está haciendo Mauricio es el proceso de captura de la estructura orgánica que está en un módulo. Como vemos nada más se llenan formularios, la mayoría de ellos ya están precargados, no puede llenar en el apartado de área más que las opciones que ya están disponibles. Esto también para evitar duplicidad de la información, que la información sea confusa, que no se suba lo que es, simplemente nos vamos a pegar a lo que realmente es. Bueno, en este portal vamos a encontrar la información que por ley estamos obligados a publicar. Se presenta de una manera sencilla, se presenta de una manera amigable y esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes. Y le paso el micrófono a Mauricio Broncoso, que seguirá con esta presentación. Bueno, quiero aprovechar la palabra para destacar y agradecer el apoyo. Primero la confianza que nos ha dado también el Instituto de Transparencia de Cristo para el FODF, porque de la mano con ellos hemos avanzado, no solo en la que es el momento que se da los abiertos. Y como bien mencionaba Miguel, digamos en la parte de construcción o de recopilación de la información sí es un esfuerzo conjunto. Si no se hubiera hecho de esta manera, no lo hubiéramos logrado. Pero sí es un esfuerzo conjunto en primera instancia con la parte de transparencia y con la parte de tecnología ante la delegación. Pero también con un esfuerzo transversal de todas las áreas de la delegación que son los que nos han provisto la información que hoy está cargada. Si no hubiera esta colaboración o esta sinergia de todas las áreas, pues no sería posible también estar contando con la información que hoy estamos publicando. La versión de datos abiertos se nutre en gran medida con información estadística y las bases de datos que ya están en el portal de transparencia. Pero una de sus virtudes es que se presenta de una manera más visual, más gráfica y mucho más orientada hacia las inquietudes que los vecinos de la delegación nos han manifestado. En esta primera pantalla, lo primerito que vamos a encontrar es la información más actualizada de los trabajos de la Fuerza Urbana, que es este programa que se implementó, que es un programa de mantenimiento preventivo que día a día recorre la delegación. Y nos reportan, al día de ayer, hoy la Fuerza Urbana está trabajando, por la tarde se actualizará esta información, pero al día de ayer, 30 de noviembre, trabajó la Fuerza Urbana en la Colonia Verónica Ansúrez. Y esta es una breve infografía de lo que se hizo ayer en esta demarcación, lo podemos ver en numeralias y aquí se va registrando. Este es el reporte del día de ayer. Pero también podemos ver las series de datos históricas de cuánto se ha generado en los últimos días, el reporte diario y el acumulado de los distintos servicios urbanos. Es una manera mucho más gráfica, mucho más amigable. Y nuevamente, el tema de datos abiertos, se puede descargar el documento en Excel para quien quisiera hacer otro tipo de gráficas o hacer un análisis mucho más detallado de la información. Aquí lo pueden revisar. Otra de las secciones que tenemos aquí es el presupuesto. Este está actualizado el 31 de octubre. También agradezco el esfuerzo del compañero Esteban Hernández, que es director de servicios internos, destacado en el área financiera y administrativa de la delegación. No solo por la información que está actualizada el 31 de octubre, sino porque nos acaban de enviar también la información al 30 de noviembre, que estaremos actualizando en los cursos de las próximas horas, para que quien lo quiera consultar, pues bueno, tengan la información más reciente que tiene la delegación en sus manos. Aquí podemos ver el presupuesto asignado, cómo están los distintos rubros que aquí están especificados, lo que nosotros llamamos capítulos de gasto, cómo ha evolucionado su ejercicio y cuál es lo que está comprometido para crecerse en las próximas semanas. Está la sección de Cuerzo Urbano, que es la que acabamos de revisar. Hay una nueva sección que se está creando y se estará emitiendo también, que son las manifestaciones de obra. Lo que mencionaba la jefa delegacional, aquí no solo podrán ver un listado, ya también recibimos la información hasta el 30 de noviembre. Por ejemplo, publica las manifestaciones que hay en polaco. Lo pueden consultar de manera amigable o pueden descargar el archivo. que no quiera, ahí están, aquí separa los detalles, como ya decía, la tecnología siempre tradiciona. Pero bueno, aquí están, aquí podemos ver la información, habrá que corregir este detalle, donde pueden filtrarlo por colonias. Y aquí vienen las manifestaciones de obra, se agregará, una vez que se terminen de descargar todos los videos de Periscope, se agregarán las socializaciones, en donde el equipo jurídico de la delegación va y presenta ante los vecinos las socializaciones de las obras. Quiero, para apreciar al escritor Carlos Fuentes, si la Ciudad de México fuese la región más transparente y la Miguel Hidalgo también, nuestro sistema de información georeferenciada sería uno de los personajes de la obra, que es Ixtar sin Fuegos, que es el que narra cómo se va viviendo la delegación. Yo diría, de una manera romántica quizá, que el SIG es Ixtar sin Fuegos, que nos va narrando qué es lo que tenemos en la delegación. Y aquí están las capas que se han ido recabando en Cuerza Urbana, podemos ir viendo por donde ha pasado la Cuerza Urbana los datos de lo que hemos mostrado. El mapa es interactivo, si vamos haciendo acercamientos, digamos, hacia la zona de la delegación. Podemos encontrar distintos datos, por ejemplo, si lo doy en primarias públicas, aquí nos aparece el dato de esta primaria que es muy emblemática, que es donde normalmente vota el presidente de la república, que es la de Pipila. Pero podemos encontrar también información sobre deportivos. Voy un poquito al norte de la delegación, que también están los más representativos. En general la gente puede estar navegando de manera interactiva. Podemos ver aquí los deportivos, y nos aparece justamente el plan seccional, y nos aparece también el módulo deportivo de Cañitas. Otra de las ventajas o cuestiones que tiene este mapa, además de todas las capas que ustedes van a poder consultar aquí, vamos a mover hacia acá por donde está el Deportivo Mundet, que es aquí en la zona de Cervantes y Ejército Nacional. Y voy a mostrar los sujetos forestales que tenemos. Por ejemplo, acacias, aguacates y árboles. Aquí podemos ir viendo cómo se muestran los árboles que se han ido censando, pero como está conectado con la API de Google Maps, podemos darle una vista de satélite, que es una visión fotográfica, y ahí podemos identificar ya las especies de estas que estoy seleccionando, a qué árbol corresponde dentro del mapa de la delegación. Bueno, ahí tenemos una gran serie de datos, son 210 mil datos distribuidos en más de 60 capas. No es un producto terminado, no en el sentido de que la información que esté disponible no sea real ni funcional, sino que iremos agregando más información para alentar este concepto que tenemos en nuestros postres, es transparencia que sirve. Justamente lo que queremos es compartir con los vecinos de la delegación toda la información que detecta la delegación, no sólo de la administración misma, sino información que tenga que ver con la infraestructura urbana, que les pueda servir para tomar decisiones, para saber con qué elementos cuenta la delegación, y para cualquier otro uso de análisis que pueda ser. Esta es la parte, digamos, amigable o versión ciudadana para el público, pero está una última sección que se llama datasets, que esta es para los que están más familiarizados con los temas de datos abiertos, y son justamente toda la serie de archivos, descargar los archivos de las distintas áreas de la delegación, que hay transparencia porque no están previstos en las leyes, sin embargo la delegación tiene la voluntad de todos los datasets para que lo puedan consultar. Por mi parte lo que quisiera comentar es que estos portales sí se van a seguir alimentando, o sea, podemos subir toda la información que la creatividad nos dé, al paso de los años, que es lo que han hecho otros municipios del país, digo, de otras partes del mundo, es tener la información necesaria para gobernar. Gobernamos a ciegas, ahorita estamos tratando de medir cuánto se produce de basura, estamos pesando, en cada casa estamos trabajando en un proyecto de composta, la información va a ser muy interesante para el que le interesa saber exactamente cuánto produce de basura el que le interesa a la delegación, porque estimamos, entonces van con una pesa. Información, y que es lo que hacemos, que esa información tradicionalmente se iba a un cajón, nadie más sabía que, por ejemplo, para poner los composteros en las casas, teníamos que saber cuántos metros de jardín tenía, ya la familia, y ha sido todo un trabajo del área de servicios urbanos que todos los días sale a la calle, y encuentre novedades que nos van a permitir que estos mapas sean referenciados. En un futuro no sean 80 capas, que es una de las que voy a aspirar, sino 200 capas. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!